Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal. Y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el tercer domingo de la cuaresma. Vamos a ofrecer esta santa misa por las intenciones de todos los que nos siguen a través de los medios televisivos. Por lo que quieren pedir, por lo que quieren agradecer. Vamos a rogar también por las intenciones que nos hacen llegar de distintas maneras, por distintos caminos. Por aquellos que son benefactores de esta obra apostólica, tanto vivos como difuntos. Y para que nuestra presentación ante la grandeza y santidad de Dios sea lo más digna posible. Reconociendo que somos pecadores, le pedimos al Señor perdón y misericordia para que Él nos haga dignos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oré. Dios de misericordia y origen de todo bien. Que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos nos das para orar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuerza y sabiduría de Dios. Esta expresión del apóstol San Pablo que hemos escuchado en la segunda lectura de hoy marca un poco el sentido de todos estos textos que hemos compartido. En la antigüedad, el decálogo, lo que escuchamos en la primera lectura, lo que habitualmente llamamos los diez mandamientos, esta ley que fue entregada por Dios a Moisés en el monte de Sinaí y que estableció al pueblo antiguo, era realmente una demostración de la fortaleza y la sabiduría del Señor. Frente a un mundo pagano, a un mundo lleno de confusiones, a un mundo que caminaba realmente en tinieblas, esta ley, esta sabiduría de Dios manifestada en lo que en general se llama la Torah, la ley de Dios, que establece ese pueblo antiguo, que lo hace poderoso, aún frente a los peores enemigos que tuvieron que enfrentar a lo largo de los siglos y lo constituyó en el pueblo de la Alianza. Nosotros decimos de la antigua Alianza porque creemos que hay una nueva. Esa antigua Alianza fue preparando el camino para la nueva, fue preparando a los hombres para recibir al Mesías prometido, el que realmente es la sabiduría de Dios y nuestra fortaleza. Aquel decálogo es realmente una fortaleza de Dios y quien lo cumple se hace fuerte delante de Dios y de los hombres porque es realmente, se requiere realmente una gran fortaleza para cumplir todos y cada uno de los diez mandamientos. A veces algunos dicen, bueno yo, menos este y aquel, bueno lo demás bien, o todos o nada, o todos o nada. ¿Por qué? Y porque con cualquiera que faltes, faltas a Dios y entonces ya no está bien, por más que te justifiques. Terrible es autojustificarse, sobre todo cuando no tenemos con qué pagar esa justicia. La verdadera justicia es la de Dios. Se acercaba la Pascua de los judíos, nos dice San Juan en su Evangelio, y Jesús subió al templo. Esta es la última ida al templo. Es también el momento en que solemnemente el Señor dice que ese templo se terminó. Ese templo era la manifestación de esa fortaleza y de esa sabiduría del Antiguo Testamento. Un edificio imponente, una liturgia tremenda que impactaba a quien allí se acercaba para mostrar la grandeza de Dios y la importancia que tenía era el que el hombre respetara la ley de Dios. Que la ley de Dios no era un capricho de un Dios semejante al hombre, sino que era la justa medida de todas nuestras cosas, aquello que por su cumplimiento nos hace alcanzar la perfección para la que hemos sido creados. Pero era imperfecta esa etapa. No alcanzaba, no era suficiente. No pagaba la deuda del pecado. Por eso el Señor dice, destruyan este templo, como signo, ¿no? Ellos le piden un signo, bueno, pues aquí tienen uno. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días. No entendieron lo que decía Jesús. No lo hubiéramos entendido tampoco nosotros, no nos asombremos de esto. Recién cuando ocurrieron todos los hechos que pronto vamos a recordar en la Semana Mayor de la Fe, en la Semana Santa, recién cuando eso ocurrió y cuando el triunfo se manifestó en la resurrección del Señor, recién entonces sus discípulos creyeron y aceptaron todo lo que la Escritura Antigua decía y se cumplía en la Nueva. Recién entonces, pero en ese momento no. Sin embargo, ahí fue dado el signo. Destruyan este templo y lo reedificaré en tres días. Ya no aquel de material, ya no aquel de una gloria visible manifiesta en piedras y metales preciosos. El nuevo templo de Dios es el cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del que Cristo es cabeza y nosotros sus miembros, el cuerpo de cada uno de nosotros que por el bautismo hemos sido hechos piedras vivas de un templo espiritual. Nosotros tenemos una cantidad de lugares de oración, de culto, seguro, iglesias grandes, iglesias pequeñas, pequeñitas. Porque necesitamos eso visual, ese lugar de congregación. Es para nosotros importante. Y está bien, Dios lo bendice y lo consagra. Pero primero ha consagrado nuestro cuerpo, nuestra alma, como su sitio de encuentro con nosotros. Esto que Él realizó una vez para siempre y que se nos aplicó en el bautismo, este es el verdadero templo de Dios que no puede ser destruido por nadie salvo por nosotros mismos. Porque nosotros mismos podemos llenar nuestro templo de vendedores y convertir la casa de oración en casa de comercio. Nosotros y solo nosotros. Jesús siempre estará dispuesto a echar con su azote justiciero a esos invasores, esos intrusos en nuestro corazón. Pero no lo hará si no se lo dejamos hacer. Este es el tiempo propicio de la cuaresma para preparar una mayor conversión de nuestras vidas en este sentido. Para lograr que seamos verdaderamente templo de Dios. Que otros pidan milagros, que otros busquen vana sabiduría humana, mera ilustración de la inteligencia. Nosotros vamos a buscar la fuerza y sabiduría de Dios, que es más sabia que los hombres, que es más fuerte que todo mal. Y que se encuentra exclusivamente en Jesucristo nuestro Señor. En este tiempo corremos el mismo peligro que siempre y que pasó también en aquella primera Pascua de Cristo. Esto es, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se los tuvo en cuenta, porque conocía su interior. Miren, Él ahora está mirando nuestro interior, el mío, el de cada uno de ustedes. Nosotros tenemos una apariencia, vamos haciéndola para que sea posible la convivencia. Y cuando es realmente desde el interior la conversión en serio, pues nuestra presencia será de santidad y si no solo será apariencia. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Que este camino que nos queda por delante hasta la Pascua sea un camino realmente de conversión. Miremos si dentro nuestro está la verdadera fortaleza y sabiduría de Dios. La gran ley cristiana es la ley del amor. Es que amar no se equivoca. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín, porque si amas de verdad, no de caramelo, vas a hacer el bien. Y no va a hacer falta decirte lo mates, porque vas a querer la vida. Y no va a hacer falta decirte no seas impuro, porque vas a amar la pureza. Y así con cada uno de los mandamientos antiguos, todos ellos se perfeccionan en el amor de Cristo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que revisar en nuestro corazón. Esa fuerza y sabiduría de Dios, ese amor de Cristo en nosotros, está realmente en nosotros, es lo que mueve nuestros corazones. Si no es totalmente, empezamos a sacudir el azote y a echar del templo de Dios todo lo que no es suyo, para que solo esté el Señor en nuestra vida. Y en esta próxima Pascua nos encontremos realmente renovados de un modo pleno. Renovemos ahora la profesión de nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones nos mueve a pedir a Dios. Presentémosle nuestra oración. A cada intención respondemos, óyenos, Padre Nuestro. Por nuestra Iglesia, Dios se sana, para que se renueve como comunidad misionera y sepa vivir de la esperanza de la gloria. Oremos, óyenos, Padre Nuestro. Por los niños y jóvenes que reinician sus estudios, para que respondan con seriedad y dedicación a sus tareas. Oremos, óyenos, Padre Nuestro. Por los enfermos de nuestras familias, para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana. Oremos, óyenos, Padre Nuestro. Por nuestros hermanos que han muerto, para que gocen de la vida que no se acaba. Oremos, óyenos, Padre Nuestro. Por nosotros, para que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Oremos, óyenos, Padre Nuestro. Padre Providente, ayúdanos a vivir en nuestro mundo, confiando en tu cercanía y protección. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor. Ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Amén. Por este sacrificio que es obra de tu amor. La fe de nuestros padres, consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara, cantemos al Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara, cantemos al Señor. En este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos María y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme, Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí y de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Agda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora, no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra santa Iglesia católica. Amén. Dios tanto amó a este mundo que nos dio a su Hijo amado para el que creyera en Él. No muera, sino que tenga vida eterna. Fue por amor que Él vino a nuestro encuentro, fue por amor que su vida entregó. Dios se nos da a sí mismo, Él es todo. Dios tanto amó a este mundo que nos dio a su Hijo amado para el que creyera en Él. no muera, sino que tenga vida eterna. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud y el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos de vuelta en este espacio con la misa. Hasta ahora, durante el verano, habíamos tenido solo la liturgia de la palabra y ahora volvemos otra vez con la celebración dominical de la Santa Misa. Es nuestro deseo que sea bien aprovechada, que sea útil para que quienes no pueden de ninguna manera estar presentes, físicamente presentes, en la celebración comunitaria de la misa, puedan al menos celebrar el Día del Señor a distancia con la celebración que mandamos por la televisión. ¿Por qué digo esto? Porque si puedo ir desde estar presente con mis hermanos en la comunidad parroquial, en mi capilla, etcétera, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saludar al amigo con un mensajito de WhatsApp que ir y darle un abrazo, ¿no? No, no, no es lo mismo. Pues al Señor el que va a tratarlo tanto como más se pueda con estos gestos de amor. Él los quiere mucho y entonces al que no puede le da estas herramientas para poder igualmente acercarse y tener este abrazo de amor. Ciertamente que sí y que así tenemos que aprovecharlos. Esta obra apostólica ustedes me ven a mí en algún momento a algunos de los lectores que en realidad son camarógrafos técnicos que están al otro lado y que en esta misa también hacen ese doble papel. Pero hay también muchas otras personas que hacen posible esto y un equipo que aunque ya un poquito viejo en cuanto a la tecnología sigue dándonos este producto gracias a la dedicación de quienes lo trabajan, a la calidad técnica que tienen, a la vocación del servicio, sobre todo a la vocación cristiana de servir de esta manera hacen posible esto. Pero claro, siempre hace falta también ayuda económica. Ojalá pudiéramos renovar nuestros equipos, tener una mejor calidad de imagen, una mayor llegada. Vamos haciendo todo lo posible y les pedimos que nos ayuden. Que nos ayuden. Pero realmente, espero que tomen nota del número telefónico que aparece al pie y que nos llamen o nos manden un mensaje para contactarnos y decir, bueno, yo puedo ofrecer esto una sola vez, una vez al mes, como cada uno pueda. De modo que entre todos podamos hacer lo posible. En nuestro país está difícil, muy difícil la cosa, se ha robado mucho, por mucho tiempo y no es fácil que esto se resuelva de un día para el otro. Ojalá, ojalá se logre resolver. Mientras tanto, es cosa que nos debe ocupar a todos. Nadie puede decir no que lo haga otro. Es nuestra responsabilidad. Esta es una forma de predicar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Porque sabemos que lo hacemos al mundo, no solo a este pedacito de ese mundo que es nuestra diócesis, a la que llegamos ciertamente a través de la televisión, sino también a muchos otros lugares del mundo que nos escriben, nos comentan, sabemos que están ahí viéndonos. Bueno, les saludamos con todo cariño. Ayúdennos todos a que esto siga siendo posible. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso les conceda como al hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Pascua. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Virgen de la esperanza en nuestra marcha danos tu luz queremos ir contigo por el camino que abre la cruz Madre del pueblo condúcenos por el camino de salvación que en nuestra patria reine la paz en la justicia y la libertad y la libertad